En el apellido lleva la fuerza que le impulsa a sus grandes éxitos. Rosa María Guerrero Cázares. Flamante campeona mundial en lanzamiento de disco F-55, la oriunda de Mazatlán, Sinaloa, aseguró su presencia en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Su próximo objetivo, refrendar sus títulos para panamericanos en Santiago de Chile 2023. Rosa María Guerrero, una diosa del Olimpo y ejemplo a seguir.